Al cumplirse tres años de que se implantó el etiquetado frontal en alimentos y bebidas, investigadores en nutrición de la agrupación El Poder del Consumidor y del Instituto Nacional de Salud Pública confirmaron como un logro que se reformularon 56% de los productos, informó la coordinadora de la campaña de salud alimentaria de El Poder del Consumidor, Paulina Magaña. El etiquetado de advertencia ha sido aprobado y altamente comprendido por la población mexicana. Según estudios del Instituto Nacional de Salud Pública, el 8% de las bebidas azucaradas y el 14% de los cereales de caja disminuyeron el uso de la advertencia de exceso de azúcares. En cuanto a las calorías, se disminuyó en promedio 8 kilocalorías por cada 100 gramos o mililitros de productos, específicamente en las categorías de bebidas azucaradas, botanas dulces y yogurt. Para el caso del sodio, la disminución promedio fue de 160 miligramos por cada 100 gramos o mililitros, en cereales de caja, botanas dulces, alimentos listos para consumir y pan de caja. Paulina Magaña precisó que el etiquetado de advertencia es altamente aprobado por la población, con 74%, siendo esto mayor en padres y madres de familia, con 85%. Se ha observado que este sistema de octágonos negros es comprendido por la población, ya que 79% manifestó entenderlo, incluso al evaluar la comprensión en niños y niñas, esta también ha sido relevante con 58%. La Organización Ciudadana recordó que el etiquetado frontal tendrá un cambio, ya que a partir de este 1 de octubre entró en vigor su segunda fase, la cual considera un perfil de nutrientes o límites más estricto para el uso del sello de exceso de sodio, esto es 50 miligramos menos en comparación con la primera fase, o que el contenido de sodio no supere el contenido de calorías del producto, lo que se espera que ayude a que los resultados de reformulación sean aún mayores. La vocera del Poder del Consumidor explicó otro de los resultados del etiquetado frontal de alimentos. Otro logro de la medida es el retiro de los personajes y elementos atractivos en los productos que contienen sellos de advertencia o la leyenda precautoria de edulcorantes. Esto ha sido vinculado al reconocimiento y preferencia de niños y niñas por este tipo de productos. El Poder del Consumidor aseguró que la medida es reconocida por instancias internacionales como la Organización Mundial de la Salud. UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.